¿Cómo está la mujer más bella de este mundo? Tampoco soy tan bella, sí Cada vez te entusiasma más el nacimiento de tu bebé o tu beba Para el muchachito que está ya dentro Ahora te dio por adivinar el sexo de los bebés No vale ninguno adivinar ¿Sabes que ese muchacho va a ser un varón? Eh, bueno, no fue niño, fue niña Y pensar que yo quería un varón Todos llenos de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Que esta noche te acompañan Te saludan y desean Un mundo de bella Quiero que tiene mi hija, doctora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!